Música y acción Que pillo está mi pipón, travieso como Benito Suele aparecer por sorpresa dando gritos Se mueve por aquí, se mueve por allá Bromea, te persigue y un plátano siempre consigue Que pillo está mi pipón, travieso como Benito Suele aparecer por sorpresa dando gritos Las muecas y los gestos le hacen sonreír Y cuando le imitas no para de reír Le hacemos una mueca simpática pa' mi pipo ¿Te ha gustado la canción? ¿Te la quieres aprender? Venga, yo te ayudo Primero tendrás que escuchar una parte Y después repetirla lo mejor que puedas ¿Empezamos? Pa' mi pipo es un monito, gracioso y pequeñito Pa' mi pipo es un monito, movido y juguetón Se mueve por aquí, se mueve por allá Bromea, te persigue y un plátano siempre consigue Que pillo está mi pipo, travieso como Benito Suele aparecer por sorpresa dando gritos Se mueve por aquí, se mueve por allá Bromea, te persigue y un plátano siempre consigue Que pillo está mi pipo, travieso como Benito Suele aparecer por sorpresa dando gritos Las muecas y los gestos le hacen sonreír Y cuando le imitas no para de reír Le hacemos una hueca simpática pa' mi pipo Los viernes se van a la peluquería Lo lavan y lo peinan con mucha alegría Babel mi peludito sale a pasear Y Babel revoltoso lo viene a saludar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!